Música Una de las fiestas más grandes que celebra toda la población de la selva peruana cada 24 de junio es la fiesta de San Juan Música Cuentan los orígenes de esta fiesta que fue impuesta por los españoles en tiempos de la conquista del Perú en su afán de cristianizar toda esta zona que poco a poco fue tomando sus propias costumbres con sus peculiaridades que le marcan una notable diferencia con otras regiones de nuestro país Este señor es el popular aguaje de nuestra zona de San Martín es un fruto bastante peculiar, muy agradable de esto se preparan también chupetes, refrescos, entre otras cosas el aguaje Música Toda la población se desplaza a ríos, quebradas, lagunas, recreos y eventos alusivos a la fecha de esta importante fiesta de 24 de junio Fiesta de San Juan Música En esta ocasión nos dirigimos a nuevas alternativas que presenta nuestro departamento de San Martín En esta fecha tan importante primero llegamos a 20 minutos aproximadamente en movilidad a la zona de Urito Guasi ahora llamada Isla Bonita fundo con varias hectáreas de extensión terreno actual del exalcalde de Tarapoto Armando González Coméntanos un poco de este paradisíaco lugar que encontramos en esta oportunidad Muchas gracias Realmente nosotros hace 20 años atrás hemos tenido la suerte de que mis suegros nos han vendido este terreno 16 hectáreas donde hemos tenido previsto hacer un centro vacacional y en eso hemos estado trabajando ya en todo este largo tiempo y cuando mis suegros nos vendió este lugar tenía el nombre de Urito Guasi Urito Guasi significa casa de loros pero acá en Tarapoto hay como tres lugares más aparte de este que se llaman Urito Guasi por eso que en este año nosotros hemos decidido ya cambiar el nombre y que le hemos puesto en la actualidad como Isla Bonita hemos trabajado bastante todos estos días hemos trabajado prácticamente como 18 horas diarias hemos trabajado acá para poder dar algunas comunidades yo sé que faltan mucho y vamos a trabajar más para ir dando más comunidad a todos quienes visiten este lugar yo quisiera hacer un llamado desde acá aprovechando esta oportunidad que me das al gobierno al gobierno local, al gobierno regional y al gobierno central de que aporten por el turismo que es muy bueno yo creo que estamos desaprovechando este que dejemos ya el egoísmo y trabajemos todos unidos luego pasamos por la ribera de los ríos como Cancún o Canto del Cumbasa la muestra principal de esta fiesta de San Juan es que en estos paseos todos portan y degustan del Juane que tiene un preparado especial que por lo general consiste en arroz huevo aceitunas sachaculantro y compresas de gallina de chacra envuelto en hojas de planta conocida como vijao que es el que da un sabor característico y especial a este plato riquísimo del Juane ¿estás comiendo este Juanecito de esta entretenida? sí, claro después de mucho tiempo grabando mi Juanecita acá ¿de dónde vienes? o sea, te veo muy bien acompañado gracias ¿ah? acá ella también está conmigo ¿de dónde vienes? de Lima de Lima acompañado con ella pero ella no come Juane eso es lo que vemos que la señorita no come Juane ella está comiendo su pollito de la brasa de ayer pero tú sí infaliblemente eres de acá de Tarapoto ¿cómo es tu comisita? bueno cuéntanos un poco más ¿cómo lo estás pasando aquí en este lugar? muy bonito he venido con mis amigos mis hermanos mi enamorada me está ahogando un plato y después me ha antojado mi Juanecita mucho tiempo y a comer pues ¿no? porque es un plato que siempre se come en esta fiesta de San Juan muy rico muy rico muy rico ¿de dónde es usted? Inglaterra ¿de Inglaterra? sí primera vez que pasas 24 aquí sí primera vez en mi vida sí fiestas de San Juan sí primera vez ¿sabías que estas fiestas se desarrollaban aquí en nuestra selva peruana? sí sí muy bien sí qué bueno sí ¿qué podría decir ahora para toda la gente? ¿qué tal el Juane y el paisaje? Juane es muy rico y todo esto perfecto para mí ¿qué se siente comer Juane acá en el río bien bacán? comer en familia tranquilidad paz frescura creo que y por tradición más que todo tradición selvática conmigo tu rico Juane ¿con quién has venido aquí a disfrutar? acá con toda la familia y las amistades con toda la familia y las amistades definitivamente todos los los 24 de junio ¿vienes por acá o te vas a otros lugares? después de 8 años después de 8 años o sea estás visitando nuevamente Teraporte ¿dónde vives actualmente? Cajamarca Cajamarca desde Cajamarca te has venido a disfrutar las fiestas de San Juan más tarde ¿dónde va a ser? ya veremos dónde porque se termina en fiestas ¿no? en Anaconda Anaconda ocupando la ribera de los ríos y quebradas de los alrededores de la ciudad evocando así los bautizos que celebraba en las aguas por parte de San Juan Bautista bueno como ustedes ya lo saben el año pasado han podido apreciar en nuestro programa Visto Bueno Amazónico y por supuesto a través de Cámara de Ruta esta interesante secuencia del periplo que hacemos durante todo el día en diferentes actividades programadas por fiestas de San Juan en nuestra linda Amazonía y por supuesto no tenía que faltar el Juane ineludiblemente como ustedes ya lo saben porque las fiestas de San Juan en toda nuestra Amazonía peruana se matan miles miles de aves de corral para que puedan preparar su riquísimo Juane y puedan disfrutar de la manera más especial al canto del río y por supuesto con mucha naturaleza mucha algarabía y una fiesta desbordante que caracteriza a nuestra selva amazónica con la fiesta de San Juan los riquísimos Juanes a diferencia del año pasado el día de hoy estamos comiendo una avispa Juane que es un poco diferente a Juane tradicional que se prepara comúnmente en todos sitios sino que la avispa Juane tiene la preparación con carne molida y viene o proviene desde el Alto Mayo precisamente Rioja Moyobamba donde preparan esta peculiaridad del Juane que también es bastante rica y agradable vamos a seguir con el recorrido de acá nuevamente nos vamos hasta Maceda donde está por supuesto la agrupación Vareto en esta oportunidad este año 2009 y luego usted lo podrá ver a través de Visto Bueno Amazónico y Cámara de Ruta vamos a la fiesta de San Juan en fin una vez más celebramos esta importante costumbre amazónica pero sin antes dirigirnos como cierre del recorrido al poblado de Maceda que comprende el distrito o provincia de Lamas donde se presentó la agrupación Vareto grupo musical que con su estilo identifica nuestras costumbres Vareto ¡Gracias! ¡Gracias! Hay para todos los gustos, desde las laderas de los ríos hasta eventos como este, lleno de algarabía y mucho calor. ¡Viva nuestra Amazonía y costumbres de nuestra selva peruana! ¡Vamos a la fiesta de San Juan! ¡A comer los mitos panes!